¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Y el tema, claro, uno de los temas de la jornada tuvo que ver con la audiencia pública que se realizó en la jornada de hoy. Se desarrolló en el predio de la Sociedad Rural de Tucumán, la audiencia pública, para analizar un aumento en la tarifa del gas. Desde GasNor solicitaron una suba del 44%, la que regiría a partir del mes de abril. Unos 39 artículos escolares de primera marca fueron agrupados en una lista de precios de referencia que podrán consultar las familias a la hora de hacer las compras para el inicio de clases. El valor de los elementos fue establecido en un compromiso entre empresarios tucumanos del rubro librería e indumentaria y el gobierno de la provincia. Hasta acá llegamos nosotros con toda la información. Como siempre les decimos, que tengan ustedes un descanso reparador. Chao, muchas gracias.